¡No! ¡Qué aplauso bien fuerte de todos para María del Mar! Cuando venía para el canal como lo daba María del Mar Hola Pensaba, si hubiera nacido en las montañas y demás, ¿cómo sería? Por mi nombre lo decís Por supuesto, ¿por qué lo vamos a decir? No, soy del mar Es del mar, es del mar, es de hecho a derecha No hay accidente geográfico que me guste más que el mar, la verdad Así que realmente han hecho honor a mi nombre En el ángulo, ¿no? En la morada de la ciudad, sí Está muy bien Y hoy viene a hablar, por supuesto, de su especialidad Pero en este caso, lo que nos sucede a veces con los animalitos Le damos una galletita, le damos un pancito Le damos una gallita, picotean, comen, comen, comen Lo que no deben comer Y terminan obesos Sí, la obesidad es una patología que también la sufren nuestras mascotas Y yo siempre digo que tanto el perro como el gato no es el cesto de basura O sea, nosotros lo sacamos de la mesa y tiramos enseguida todo para que el perro lo coma Lo cierto es que pueden terminar con patologías bastante graves, entre ellas la obesidad La famosa aspiradora de la casa, ¿no? Y sí, en realidad tiene que ver también con el estilo de vida que llevamos Y nuestra mascota, como es parte del núcleo familiar Termina padeciendo las mismas patologías que la gente de la casa Generalmente cuando viene a consulta un gato o un perro obeso Su dueño también lo es Eso es como regla general Mira, en este caso lo mío fue diferente Pero yo suelo hacerlo por comodidad, por rapidez Uno le da enseguida lo que tiene a mano Y a veces hasta el perro parece que quisiera comer la comida de humano, como digo yo Y es mucho más rica, es mucho más variada, obviamente No digo que no la den, pero todo en su justa medida Tampoco dar absolutamente todo lo que sobra en la mesa Y si eventualmente se hace, sepan que tienen que reducir ese día La cantidad de alimento que ya estaba destinado para tal fin Digo, si el alimento balanceado que yo le doy a mi perro son de 300 gramos Y ese día le di un cuarto de plato de ravioles que sobró Bueno, voy a darle menos de 300 gramos de alimento balanceado Para no sobrealimentar, en ese día en particular, a mi mascota Tiene que ver solamente con el alimento Digo, hay gente que prepara el arroz Con un poco de carne o comida Y hay otra gente que le da alimento balanceado Sí, tiene que ver con la cantidad Vos apuntabas a qué tipo de alimento come O a la cantidad de alimento ¿Qué es lo ideal? Sí, yo creo que una dieta variada En la justa medida es correcto Lo cierto es que ni siquiera nosotros como humanos Tenemos una dieta variada Entonces por ahí el alimento balanceado Suple esa cantidad de alimento Y eso, la proporción de proteínas, lípidos, hidratos de carbono Minerales y mitaminas Están justamente proporcionados para cada mascota Entonces el alimento balanceado Sabes que por lo menos vas a estar balanceada en la dieta Muy bien, ¿cómo sabemos en este caso? Y tenemos la duda ¿Cómo sé yo si mi perro, si mi gato, si mi mascota Está obeso, está fuera de peso, está flaco? ¿Cómo sé eso? Es una pregunta muy habitual Yo traje una tablita donde vamos a poder ver Aproximadamente, como para que sepamos Cuando una mascota está flaca o está gorda Lo primero que tenemos que notar es Si, en realidad siempre vista Nos damos, mirá, mirá ese por ejemplo Si ese perro no está gordo Claro, hay gente que realmente no se da cuenta O por la inversa, viene el perro flaco Y lo ven gordo O viene normal y me dicen No, pero está flaco Me frenan y me dicen que está flaco Yo tengo pacientes gatos de 10 kilos y pico ¿10 kilos? ¿Un gato? De hecho traje una foto y ya también la hemos mostrado Esto es una barbaridad Eso es una barbaridad Lo sufren mucho Las mascotas, ahora después vamos a hablar un poco De lo que son las patologías asociadas a la obesidad Pero no tienen una buena vida No es que porque esté gordito la está pasando bien No, muy por el contrario Comienzan con problemas osteoarticulares Y con problemas todos relacionados con la obesidad Hay razas que tienen ¿Cara es malo en este caso? Sí, hay razas que tienen tendencia a la obesidad Bien Las hembras castradas también tienen tendencia a la obesidad Justamente, bueno, el labrador es una de las razas predispuestas a la obesidad Las hembras castradas decía Porque justamente como no ciclan anualmente dos veces Entonces en ese periodo donde la perra generalmente ingiere menos calorías o come menos Tienden a engordar Pero no hay motivo para no castrar Sino simplemente saberlo Que tenemos que restringir la comida ¿Cómo puedo diferenciar en este caso Si yo recién castré a mi gatita o a mi perrita Si después de un tiempo es por el hecho de haberla castrado O ya es obesidad? ¿Cómo se puede dar esta diferencia? Y si tu gata no era gorda Y es un animal que tenía entre 4 y 5 años O una edad adulta Y hasta el momento no era obesa Y comienza a engordar después de la castración Evidentemente ese fue un desencadenante Pero reitero, no es que la castración lleva a la obesidad Sino que la castración hace que la hembra esté menos activa Que ponga... No pongan mecanismos de hormonas anualmente Y eso la lleva aún a engordar Pero no es porque yo la castré exclusivamente ¿Sí? No sé si quedó medio claro Sí, sí, sí Es decir, si vos sabés que vas a castrar a tu perra Seguramente engordes Bueno, a partir de ahí sacala a pasear más seguido Manténela Y en el caso de la gata Restringirle la comida Exacto Y el gato también puede hacer ejercicio Si bien no es común que uno saque a caminar Con collar y con correa al gato Pero el gato puede jugar dentro de la casa Hay juguetes para gatos Con una varita la pueden hacer Y con algo que esté colgando de un hilito El gato tiende a jugar Con pelotitas de papel No hace falta comprar demasiados juguetes Pero sí estimular al gato Para que juegue Para que se trepe Para que haga ejercicio No hay motivo para que el gato No haga ejercicio Sí, esto en realidad sucede El ser humano, digo Encierra al animal Que ya está preparado Lógicamente para estar bien El animal no se prepara para hacer deporte ¿No? Está claro Exacto Lo hace solo Y el otro punto Que esto es indiscutible El gato y el perro no abren la heladera Evidentemente Quien le está suministrando el alimento Es el propietario Una vez más Los humanos somos los responsables De las patologías de nuestras mascotas No hay perro en la calle Que vos veas gordo Perro en la calle En buen estado sanitario Digo, el perro come En la justa medida Y lo que sobra La tiende a guardar No llega a comer todo Lo que pueda llegar A tener a su alcance ¿Sí? Entonces No alimentemos nosotros Por demás a nuestras mascotas Porque terminamos Con una patología Que es bastante seria Que es la obesidad También hay como un mito Que el perro come Hasta cansarse ¿No? El hecho de que No podemos dejar Un plato de comida lleno Porque el perro come Come, come Insaciable Totalmente ¿Qué sucede con esto? Hay perros que sí Hay perros que tienen Un nivel ansiogénico Y que entonces De esa misma forma Canalizan a través de la oralidad Lo que es la comida Y comen y comen y comen Y vos le podés dejar Francamente una bolsa De 10 kilos Y pueden llegar A comerla por completo O por lo menos A sentirse bastante mal Y terminar dilatados En cuanto al estómago Y hay otros Que saben racionarla Lo correcto Es siempre Nosotros Que somos los racionales Racionar La comida Que le damos a nuestras mascotas Como siempre es Entonces Es consecuencia De la actuación Que tiene por supuesto El dueño De la mascota Porque como decías No es el que se va a servir A la heladera Así que es conciencia propia En este caso Seguro Siempre Siempre que nuestro perro Este obeso La responsabilidad Corre por parte del dueño En algunos casos Donde hay abuelas En las familias Es mucho más difícil Y esto ocurre Al igual que con nuestros hijos Las abuelas Tienden a sobrealimentar A los hijos O a los perros Me pasa Cuando vienen a consulta Y me dicen Lo que pasa es que la abuela Piensa que tiene hambre Y le voy a comer Bueno Es un poco más difícil Es cuestión de charlarlo Y explicarle Que va a terminar Con problemas serios Con problemas cardiovasculares Con problemas de piel Con problemas A niveles de articulares Por el sobrepeso Que tiende A tener que mantener Nuestra mascota Al caminar Van a terminar doblando Los aplomos Que son las patas de adelante Los miembros anteriores Soportan el 70% Del peso corporal Es decir que Lo primero que van a ver Es deformadas Lo que serían los aplomos El carpo La muñeca del perro Van a ver que está Como más baja Eso pues ya está Soportando un peso Terrible Y la patología articular Que se genera En esa articulación Por más que después Baje de peso Es muy difícil revertir Entonces lo mejor Es prevenir Y no esperar A que ya haya realmente problemas Como siempre Hay una especie de test Que has armado De alguna manera Para que la gente Sepa en su casa Si su animal Está obeso o no Correcto Lo vemos A ver Lo podemos ver Ya sea desde arriba Como lo estamos viendo O del costado Cuando el alma Está muy delgado Francamente vamos a ver Que en la cintura Se adelgaza bastante Se puede llegar Hasta palpar La columna Todas las vértebras Y las costillas Tanto en el perro Como en el gato Se puede calificar Como punto uno Muy delgado Punto dos delgado Y el punto tres Sería una mascota Con un peso ideal Fíjense que es bien clara La diferencia Cuando uno lo ve desde arriba Sobre todo Ya cuando comienzan A tener un grado De sobrepeso En el grado cuatro Van a ver que esa cintura Que figuraba En el grado uno y dos Desaparece por completo Ya tenemos la mesa ratona Y en el grado cinco Ya estamos hablando De un óvalo bien perfecto Donde la obesidad Está trayéndole serios problemas A la vida de esta mascota En el gato lo mismo Fíjense que pende la panza Tiende a acumular Grasa abdominal Al igual que el hombre Esto conlleva A un depósito graso Que en el caso del gato Es muy peligroso Porque después puede tener Problemas hepáticos Que se llama lipidosis hepática El gato tiende a tener Muchos problemas De salud En cuanto a la obesidad Y es mucho más difícil Que baje de peso Por el tema del ejercicio Que hablábamos hace un ratito Realmente a veces La gente cree que Medio kilo O un kilo No es mucho Si estamos hablando De un gato que pesa Cinco kilos Y engordó En esa semana O en ese mes Uno o dos kilos Es muchísimo Estamos hablando De que está prácticamente Entre el 20 y el 30% Del peso corporal Vale la comparación Que una persona De 70 kilos Llega a engordar Cerca de 10 o 15 kilos Aunque se note O no se note Porque muchas veces También es la diferencia De que uno no lo nota Y con el tiempo Recién se da cuenta Correcto No hace falta Simplemente la balanza Uno va notando Que si sos Un dueño Cuidadoso Vos cuando lo alzas A tu gato Te vas a dar cuenta De que está más pesado Que antes Que su panza Comienza a colgar Que sus manos Comienzan a enrollarse Si tienen rollitos No hay que llegar A ese punto Para empezar a frenar Porque aparte Una vez Esa es la gata Que yo les decía Esa gata pesa 10 kilos y medio Fijate la panza Como le cuelga Enorme Y los riesgos anestésicos Son muchísimos Porque los animales obesos Tienden a acumular Anestesia en la grasa Por ende Hay que dar Más cantidad de anestesia Y después Tarda más en despertarse Porque esa grasa Que está Esa anestesia Que está acumulada En la grasa La va metabolizando De a poco En eso que la recuperación De la anestesia Es mucho más lenta Y mucho más riesgosa Que una persona O que un perro Y un gato De condición física Normal Muy bien Repasamos las patologías ¿Le parece Veterinaria Señora María Del Marca Celi Es una tablita Donde están asociadas Las patologías Que pueden llevarte A través de un gato O de un perro O de eso Ahí está Entonces Problemas cardiovasculares Los problemas cardiovasculares Una vez que las arterias Se taparon de grasa Se produce la placa Aterosclerósica Al igual que el humano Y aumenta la presión arterial Y comienzan todos los problemas Relacionados A la circulación Trastornos respiratorios Trastornos respiratorios Un animal que está obeso Tiene menor oxigenación Comienza a roncar Hay perros que roncan Porque la grasa Comienza a No digo a bloquear la tráquea Pero si a comprimirla De tal forma Que entonces Le cuesta mucho más Hacer procesos Inspiratorios Y expiratorios Lo mismo que el tórax Le cuesta muchísimo Más respirar En cuanto a Lo que es Los problemas de piel También Los animales Pueden llegar a tener Problemas de piel Por la ceborrea Hay un exceso de grasa Que se va acumulando También en las capas Superficiales de la piel Y en el caso del gato Se imposibilita La higiene El gato No puede darse vuelta Para poder comenzar A lamerse Que es fundamental La higiene en el gato El gato Recordamos que no se baña Generalmente Así que no puede darse vuelta Para lavar Y comienzan los problemas De piel también Muy bien Vamos a ver El tratamiento Para que la gente También De alguna manera Lo lleve adelante Problemas y soluciones En este caso Siempre traemos la solución Práctica Teoría y práctica En este caso Diminuir la digesta Es lógico Por supuesto Evitar las picas Lo que hablábamos al principio No es el tacho de basura Así que El tema de las picas Es darle algo Claro Darle algo Dale una golosina Un pedacito de pan Nada Que coma lo justo y necesario No dar sobras de la mesa Que tiene que ver con lo mismo Alimentos bajas calorías ¿Existen para animales? Existen En el mercado Hay una amplia variedad De alimentos light Diet Bajas calorías Que bueno Podemos optar por esta opción O simplemente El alimento que le venimos dando En una menor proporción En un menor gramos Bien Fraccionar la comida En dos o tres raciones al día Esto es fundamental Esto es fundamental Necesitamos poner el mecanismo De digestibilidad Varias veces al día Para que se gaste la energía Al igual que el humano Entonces en vez de darle una vez Le damos dos o tres veces En la misma ración Que teníamos programada O un poquito menos Muy bien Y el ejercicio diario Que nos manda al gato El gimnasio un par de días Un mes por lo menos Que arranque Sí El ejercicio diario Te diría que es la cura De la mayor parte De las patologías Que tenemos En medicina veterinaria O sea las conductales Y en este caso Los problemas relacionados Con la obesidad ¿Puede arrancar de cero Con un perro Que por ejemplo Nunca hizo ningún tipo De ejercicio? No Lo cierto es Julia Que vos tendrías Como a nosotros mismos Empezar en forma paulatina El ejercicio Para que realmente sea efectivo Tiene que ser de 45 minutos diarios Si el perro nunca sale a caminar Yo no puedo caminar 30 cuadras Ir y volver Porque cuando venga Seguramente Tenga un golpe de calor O un perro bastante cansado Entonces Empezamos en forma paulatina Y sumándole cuadras A medida que ves que el perro Comienza a tener Una mejor tolerancia Al ejercicio Pero el ejercicio Es fundamental Lo firma María de Marcaselli Que nos acompaña Con bocada martes Fuerte aplauso para Elia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!